se les bendiga hermanos continuamos con nuestro estudio en este hermoso bonito día vamos a continuar en este momento hermanos orando hoy tenemos mucha información mucha información que cubrir vamos así mismo a a ver cuánto podemos cubrir en este día y recordemos entonces hermanos que tenemos que seguir estudiando vamos a cubrir varios capítulos y ya mañana hermanos terminamos con el libro de Génesis completo, imagínense la gloria para Dios así que hay 66 libros en la Biblia nos quedan solamente 65 vamos ahora, amado Dios gracias para esta oportunidad que nos permites estudiar tu palabra agradecemos señor que ya estamos casi completando el primer libro señor y que hasta aquí has estado con nosotros, nos has educado, nos has guiado nos has enseñado y nos has ayudado, te pedimos señor que podamos entender tu palabra que podamos anhelar estudiarla más, escudriñarla que sea todo para la gloria y la edificación de cada vida señor que escuche estas palabras, en el nombre de Jesús pedimos todo esto, amén y amén así que hermanos vamos entonces ahora en este momento rumbo a Egipto tenemos aquí Génesis capítulo 45 del 27 al 28 vemos acá también el capítulo 47 el versículo 47, 48 capítulo 50 hasta del 1 al 15 también le voy a dar un resumen de algunos de los capítulos que no vemos acá también así que vamos a entrar entonces rapidito prestando mucha atención vemos acá entonces que Jacob como dijimos la lección pasada él deseaba ver verdad, evidencia de que de que su hijo José estaba vivo entonces algunas veces verdad es un poco difícil nosotros cambiar nuestra forma de pensar hemos visto milagros donde Dios ha sanado a una persona que sufre por ejemplo de cáncer o que sufre de alguna condición lupus verdad lupus una conozco una hermana verdad que Dios fue sanada de eso y quería ver para mostrarle a la gente como prueba mire positivo aquí con esta condición y ahora negativo la gloria sea para Dios para así poderle dar la gloria a Dios entonces era lo que estaba pasando acá vemos acá el capítulo 46 en adelante en el versículo 3 y 4 que Israel se estaba se había hecho ya una gran nación los descendientes verdad eventualmente iban a regresar a lo que era Canaán como podemos ver en el libro de Éxodos que nos cuenta la historia de lo que pasa en la esclavitud en Egipto hermanos por 400 años una promesa que se ve en el capítulo 15 del 13 al 16 donde dice que en el libro de Josué que hablan del momento que ellos están desde estar esclavizados en Egipto hasta que salen hacia la tierra prometida Dios también le dice a Jacob que se vaya de su hogar y que se vaya a viajar a un lugar desconocido como podemos ver acá Dios le asegura y le promete que él va a estar con él y que lo va a cuidar surgen situaciones alrededor de él que quizás muchos de nosotros si lo hubiéramos pasado quizás cuestionaríamos verdaderamente está Dios conmigo y ha hecho en ese momento ha hecho alguna de usted esa pregunta hermano en su vida en base a las cosas que suceden Jacob nunca regresó a Canadá esta era una promesa para sus descendientes que ellos regresarían que José mismo José mismo hermanos él él iba entonces a estar en con sus propias manos él iba a poder ver y confrontar lo que era asistir con la muerte de su padre ¿verdad? Josué imagínese hermano estar ahí y poder confrontar la muerte de su padre una cosa de después de tantos años de separación ¿verdad? un padre que lo amaba ahora poder lidiar con esto aflicción tristeza y obviamente podríamos estar pensando en nuestra preocupación de parte de los hermanos de qué pasaría luego ¿verdad? Podemos ver también hermanos que aprendemos acá de los líderes y obviamente a José que no necesariamente somos perfectos hay cosas que hacemos a veces imperfectamente y de estas cosas tenemos que aprender también y aprender de los errores de otras personas desafortunadamente pues las decisiones como podemos ver aquí en los del mismo Judá también causan presión ¿verdad? y causan consecuencias que a veces no son placenteras una cosa que podemos una cosa que podemos vamos a mirar un poquito la biografía de él fortalezas y logros era un líder natural era una persona que estaba dispuesta a hablar una persona decisiva él pensaba claramente tomaba acción cuando había situaciones donde había mucha presión estaba dispuesto también a ser firme en su palabra cuando decía algo y hasta él mismo ponerse en medio de la línea de fuego vamos a decir cuando le correspondía hacerlo fue el cuarto hijo de los doce y Dios eventualmente traería a David y a Jesús el Mesías de la línea ¿verdad? de la descendencia de Judá así que cuando se escucha el león de Judá ves que hace cadenas a veces o joyerías ¿verdad? o camisetas pues si ve que dice Judá pues ese es de la tribu de Judá se sugiere también debilidades debilidades de él y de sus hermanos que él es el que sugiere vender a su hermano José a la esclavitud también él le fracasó una promesa que le había hecho a su muera Tamar también ¿qué podemos aprender de la vida de Judá? tenemos varias lecciones Dios está bajo el control de todo ¿verdad? a pesar de que las situaciones sean inmediatas o se tarden más también el procrastinar el dejar las cosas para otro momento para más tarde lo que hace es empeorar la situación también Judá también ofrece sustituto sustituto como su vida ¿verdad? por Benjamín una cosa que nosotros también se nos llama que hagamos ¿verdad? que nosotros también estemos dispuestos a tomar a prácticamente poner nuestra vida por la vida de otra persona como dice la definición prácticamente lo que es un amigo verdadero que está dispuesto a poner su vida por otro como así lo hizo Jesús podemos ver también aquí que esto toma lugar él era un pastor toma lugar la historia en Canadá en Egipto los padres de ellos fueron a Jacob y también a Lea la hija de la esposa fue la hija de Shua primera de clínica 2-3 su nuera también fue Tamar 11 hermanos una hermana y por lo menos 5 hijos algunas cositas importantes también que tenemos que ver aquí conectadas con esta parte eran las descendencias de la genealogía ¿verdad? pero podemos ver aquí entonces que Jacob coge muda a su familia para Egipto ellos querían vivir aparte de los egipcios para estar seguro de que yo se le dijo le dijo al faraón pues que ellos eran pastores y que aunque el faraón pues quizás les iba a mostrar un poco de misericordia o tenerle tenerle amabilidad gentileza hacia ellos por ser familia entonces de él y que eran tipo nómada ¿verdad? una cultura que usualmente no era no era muy aceptada en aquellos momentos en este momento por el faraón pero la familia de Jacob son capaces de beneficiarse de la generosidad del faraón al igual como también de los juicios que le pusieron de los prejuicios que le pusieron los egipcios también a ellos la fidelidad de José afectó a su familia en su totalidad ¿verdad? cuando él estuvo en la prisión imagínense cómo se habrá sentido José en esos momentos qué había pasado con su fe en esos momentos también una cosa que se ve si vivía en el capítulo 47 del versículo 29 al 31 vemos acá para compartirle acá dice si yo he encontrado si yo he encontrado gracia en tus ojos pon tu mano debajo de mi muslo ¿ok? si usted luego lee esa parte poner la mano debajo del muslo hermano era una señal ¿verdad? de seriedad de seriedad en una promesa es prácticamente como decir vamos a darnos las manos y así hacemos este acuerdo me sacó le ha hecho esta promesa a José de ser enterrado de ser enterrado lo que es en su propia tierra ¿verdad? y hay que entender hermano que esto cuando se hacían ese tipo de promesa era como un trato pues la gente tenía que a pesar de que no fue un contrato escrito si se hacía ese trato ese trato tenía un poco significado que se estuviera firmando un documento hubiera sido así con ese acto de poner la mano en el muslo Jacob entonces le da a Efraín en vez de a su hermano Manase una gran bendición y cuando José ¿verdad? está en contra de esto Jacob se rehúsa a escucharle porque Dios le había dado Dios le había dicho a él que Efraín iba a ser aún más grande que su otro hermano entonces Dios obra hermano también esto es importante entenderlo en manera misteriosa hay veces que no vamos a entender todo pero nos quita el hecho de que Dios esté bajo por todo de todo bien también podemos ver que algunas veces Dios hermano nos va a sorprender en la manera que van a suceder las cosas algunas veces tiene que venir lo malo primero para que luego venga la bendición algunas veces viene la bendición primero y se supone que estemos adorando y buscando a Dios en los momentos de bendición en los momentos de dificultad verdad que no tengamos que esperar en los momentos de dificultad para así mismo poder ir en ese momento a honrar a Dios podemos ver acá también que cuando José se había se había convertido en José en esclavo pues hubieron muchos aprendizajes en ese momento de estas cosas verdad vemos acá también que Jacob hablaba de Dios como su pastor verdad como es en Sanmo 23 pero mi pastor y nada me falta tenemos que entre hermanos que así mismo también hay personas que están dispuestas a seguir un camino para obtener algo que vamos a decir que aunque fuera de ellos verdad están dispuestos a hacer cosas incorrectas para alcanzarlo entendiendo que si esperan un poco más como quieran hacer de ellos hay personas que vamos a decir tristemente pero la realidad que hasta matan a familiares pensando que van a obtener lo que es la el seguro de vida de la persona verdad que es una cosa que va a pasar en algún momento si la persona fallece antes que ellos entonces este tipo de cosas son acciones que van fuera del plan divino de Dios podemos ver acá también que Jacob cuando le da entonces a estos jóvenes a estos hijos jóvenes le da esta tierra le asigna esta tierra a cada uno de ellos esta tierra está siendo en este momento habitada por los cananitas y los filisteos era un regalo hermanos que no lo vamos a ver que va a llegar a ser cultífero que no lo van a tener vamos por el génesis hasta llegar al libro de Josué capítulo 16 así que falta mucho mucho tiempo en la historia para que lleguen hasta ese momento pero Jacob bendice a sus hijos a cada uno de sus hijos y luego le hace una predicción para sus futuros ¿verdad? le dice lo que su futuro le ha esperado y le habla de las bendiciones y de las profecías también se supone que el hijo mayor recibiera una doble una doble herencia ¿verdad? porque era el primogénito como vamos a hablar anteriormente de la primogenitura pero Rubén había perdido ese honor especial ya a causa en sus años más jóvenes y llegó hasta el momento cosas que le había hecho que hasta terminó teniendo relaciones sexuales con las concubinas de su padre Jacob no pudo dar la bendición del derecho de primogenitura a un hijo que le había deshonrado aún de esa manera Judá había aprendido había vendido entonces a a José a la esclavitud así que pues ¿por qué le daría a Jacob esta bendición entonces a él? simple porque hermanos Dios había escogido a Judá tenemos que entender que hay veces que quizás las cosas no tienen lógica en nuestro propio entender pero Dios tiene un plan en todo y tenemos que obedecer a Dios no lo que tenga lógica y rectamente bien importante vemos también que hasta que él regresara entonces llega entonces hasta lo que han llamado en inglés se dice Shiloh significa es un un pasaje dificultado donde hay disputas este pasaje hay muchas disputas mucha pelea vamos a decir controversia en lo que en lo que significa pero prácticamente puede ser que Shiloh sea otro nombre para el Mesías porque lo que significa prácticamente es el enviado ¿ok? o también puede ser referido como en el capítulo de Josué capítulo 18 versículo 1 como la tienda de reunión ¿verdad? donde está establecida este lugar podemos ver entonces acá de mano también que José era de sus descendientes vemos personas también heroicas vamos aquí rapidito a ver los descendientes que conocemos los más notables ¿verdad? de Rubén ninguno de Simón ninguno de la tribu de Levi de los Levitas Aarón Moisés Eli Juan el Bautista también de la tribu de Judá tenemos aquí a David y a Jesús de la tribu de Dan tenemos a Sansón de la tribu de Neftalí tenemos a Barak y a Elías de la tribu de Gad tenemos a Jefté de la tribu de Acer y Sacá y Sebulón no tenemos personas notables de José tenemos a Josué a Gedeón y a Samuel y de la tribu de Benjamín tenemos a Saúl Esther y a Pablo así que estos versículos nos ayudan a entender la gran importancia de que estos hombres siguieran el plan divino de Dios para que así fuera el plan como tal Dios lo había estipulado podemos ver entonces que cuando Jacob muere él muere como a la edad de 147 años José llora y está prácticamente en su sufrimiento ¿verdad? en su luto por meses entendemos que cuando alguien cercano hacia nosotros muere hermano ¿cómo lo diríamos con la muerte? la muerte es una una situación muy difícil incidente muy difícil para muchas personas y como confrontar el dolor de una muerte es algo duro también necesitamos periodos a veces ¿verdad? un poco largo para lidiar con lo que es la aflicción y el dolor llorar compartir nuestros sentimientos nos ayudan a hacer este tipo de cosas y entender hermanos que es un proceso yo he escuchado personas que cuando muere alguien la persona toma el pensamiento y dice no que esta persona mira ni llora por su familia murió su mamá y ni lloró murió su mamá y murió perdón ni lloró y hermanos y mira que se está burlando está riendo de la muerte hermanos la muerte es un evento en la vida que es sumamente difícil de desglosar si debe de ser así o no debe de ser así como debemos de actuar tenemos que entender hermanos que lidiamos todo con la muerte de una manera diferente y tenemos que darle la humilidad la habilidad y la oportunidad a las personas que se expresen ¿verdad? como ellos necesitan expresarse para lidiar con esta situación bueno hermanos terminamos hasta acá por el día de hoy que Dios les bendiga grandemente vamos a se orar amado Dios agradecemos Padre porque podemos aprender mucho de todos estos estos líderes ¿verdad? que vemos acá en la Biblia Señor cosas buenas y cosas malas y aprender Padre cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos de hacer ayúdanos Señor a poder hacer reflexiones de Jesús en nuestra vida de la manera que actuamos que pensamos como hablamos y como vivimos nuestras vidas te llamamos Dios y te pedimos que sea tu voluntad en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén así que hermanos Dios les bendiga grandemente recuerden busquemos la presencia del Señor bendiciones y nos vemos en las vidas